A ver si la mina que he puesto se la come a alguien, tío. Esa no la he puesto yo. Puedo ir por todo Skyrim comprando hierro, en realidad, ¿no? Este era, este era. Perdona, perdona. ¿Has terminado de trabajar? Sí. Vale. Hasta la próxima. Venga, buenas noches. Sí, porque atravesa la montaña. Todavía me duele donde recibía aquella flecha. Odio a los arqueros. ¿La rodilla? Sí. Sé a lo que te refieres. Me responden, tío. Hostia, hasta la polla, de verdad. Ah, no. Bueno, puedo ir aquí, pillar aquí un helicóptero, ¿no? Sí. Vale. Escóltame hasta allí y te recompensaré. Vale. Está muy lejos eso. Está al otro lado del puente, subiendo esa ropa. Pero ¿por qué me responden, tío? Hombre, lobo, brujas. Pero los Daedra son los peoros. Su desgracia de nuestra vida es abhorrento en los ojos del Dios de la misericórdia. Pero un momento, ¿hay descuentos en la Academia de Inglés del Skyrim o qué? Sí. Ah, sí. La luz, hermano, estoy a oscuras en mi casa. La luz que tengo delante es la de los monitores. Apago los monitores también, ¿no? ¿Qué queréis? ¡Que me muera luego! ¡No! Y claro, yo creo que a la gente que es igual de freaky que yo, como que le transmito la motivación. ¡Que te calles! Para eso están los árboles aquí arriba. Ey. Pero es el sitio en casa. Vale. Eh... Teníamos hueso y tenemos... Hoy que sea un día tranquilito, hoy día de huerto, de tal árboles. ¡Aquí! Venga. ¿Me puedo casar con él, tío? Es que dejo a mi mujer. No soy gay, eh. Game of War 2021. Mi madre dándome leche con el biberón con cinco años porque me negaba a dejarlo. ¿A dejarlo? Mamá. Vale. Vale, vale. A ver. Eh... Esto da mal rollo. Y te voy a explicar por qué. Tengo las alertas muteadas. Esto en VR estaría guay. Y que va, tío. En VR te mareas, ¿no? Con esto. ¿Y yo que mareo? ¿A qué vas a decir? Lo meten en la cárcel, eh. Venga, adentro. Estamos pa' dentro. Estamos pa' dentro. No me lo creo, tío. El puto timing. ¿Pero por qué siempre se me va a la izquierda, tío? ¿Por qué? Porque la bola está desequilibrada, claro. Así que no se le puede dejar las bolas de uno a nadie. Pero, coño, ¿dónde está la gente? Lo dejan solo. Joder, qué puto silencio de repente, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? Uy, aquí hay una carta. Eso no la he leído yo. Estoy pasando por malos momentos y me ayudas demasiado. Un abrazo. Escúchame, esto que tiene un contrato. Si entro en la armería y salgo, desaparece la misión, ¿no? Pero a lo mejor vuelve a aparecer. ¿No? Puta idea. Si es que nosotros no tienes puta idea. No lo entiendo, tío. Generador, generador, esperate, esperate, que vamos a poner generador, ¿eh? No lo entiendo, tío. No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Gracias.